Junta mucho con este hombre El que nos encontramos El señor Gepine O una cosa así, el que estuvo En el rancho dentro Que tiene unas gafas de minejo Ese hombre Le comenté Pues ese hombre está bajo investigación también Mismamente porque Se juntó con él varias veces Y eso es muy sospechoso Que vaya ahí Y claro, ¿quién no te dice Que fue a decir que está viva? Para luego que lo vuelven a intentar Por segunda vez Y luego ir a por los demás Eso también es un gafas Por parte de los marcelos Pero bueno, aún así También es mejor tener al peor enemigo En la puerta de la casa porque se acaba de autodelatar Eso es cierto Por eso no lo voy a culpar a nadie Sino que este hombre está en la lista de sospechosos Hasta que algo me diga Lo contrario Pero te digo esto Estamos completamente usando a todos los esfuerzos Recursos Y toda la información posible Para buscar el culpable Vale Pues hasta Hasta entonces Yo creo que Toca desempolvar el viejo traje O sea, si me entiende Sí, te entiendo Porque no Esto no va a quedar así Vale En este caso Te voy a pedir permiso Si quieres que abramos un caso Ya directamente A los archivos de la policía Y que se haya una investigación Conjunto con los otros compañeros Para que haya más hombres Sería lo más oportuno Sí Vale Pues lo pondré a su nombre Que solicitó la investigación Más de la propia La propia víctima Y evidentemente La familia que tiene Vamos a decirlo así Y de los propios safe Sí ¿Tiene pensado poner alguna recompensa O simplemente quiere que los cazacompensas Actúen Por temas de Ya sabes Ayuda a voluntaria Claro El asunto está Que no tenemos claro Al cien por cien Si fue o no fue ¿Sabes? Por eso Lo que yo sugiero Que en el momento Sea voluntario Hasta que se sepa oficialmente Quienes fueron O quien fue el que Perpetró todo Por el momento Voluntario Pero en caso de En caso de tener Una prueba fehaciente De que fue Él ¿Vale? Una recompensa De 150 dólares De acuerdo 150 dólares vivo Y si no se ha podido Pues Si no se ha conseguido Traer vivo 75 75 75 Vale Pues Cuanto tengamos Otro detalle nuevo Que no sea de lo que Te haya informado Te avisaré Cuanto antes posible Vale Y De momento Pues le comento Lo que hizo ayer Vía Pues si quieres saber Fue al desierto Acompañó a una señora De 60 70 años Que viene de los Pantanos de Sandines De la zona norte Es de Descendencia Afroamericana Buscaba una planta En particular No sucedió nada ¿Vale? Fue todo tranquilo Estuvo el psicólogo Y uno de sus trabajadores Que es el nuevo Que tienen Que se llama Rimu O O Remy Puede ser No sé Sí También acompañó Y de momento No pasó nada Después ya descansó aquí Ya la mañana A la madrugada Ya vino un barco A buscarla Sí De hecho Esta noche Tuvo una pesadilla Y Y cuando desperté Del sobresalto Estaba a mi lado Luego Ya no Pues La buscó dos miembros Bueno Ya conocidos El mexicano Y el noruego Ya la buscaron Y la llevaron A Washington Hasta que pase dos días De momento No volverá Más que nada Para ver la reacción Del sospechosos Si estaban buscándola Cualquier persona Que pregunte por vía Pone un poco Lo que encima Y la reacción Que tiene Vale La gente no debe saber Que ella está afuera Solo que Está descansando Si la tratan de buscar Le pillaremos con eso Entonces Cualquier persona Que Que la busque Con más ansias De las debidas Que tenga cuidado Exacto Vale Lo tendré en cuenta Más que nada Para poder Agilizar mejor La investigación Porque parece ser Que hay mucha gente Metida en este problema Y están hablando Con ese señor Demasiada gente Ya Ya Lo sé Por eso Prefiero no culpar A gente Que solo simplemente Habló con él Y no haya participado Para que entienda Tenemos que ser justos Y ser adecuados Pero con mano dura Lo sé Bueno Bueno Te voy a decir Perdón Si me separas de ella Y Más tarde Te comentaré De la nueva Sí Porque No es muy habladora Que digamos No No Más que nada Por su seguridad Hoy en día Los cazacopersas Son Bastante persiguidos También Eso sí Pero por eso Prefiero Contratos Un poco más privados No sé si me entiendes Sí Por eso Al fin y al cabo Pasa por los series Por mi parte De forma evidentemente Discreta Y eso se registra Directamente a la Marshall Para que no haya Ninguna filtración De información Por eso Por eso te digo Cuando los trabajos Estén acabados Ya se va a la justicia Para que sean verificados 100% Gubernamentalmente Vale, claro Vale, pues Hacemos una cosa Voy a Voy a La Al Vestidor Y Desempolvo El viejo traje Si quieres Yo A ver Si Vía No va a estar En la zona Prefiero Prefiero ayudar De acuerdo Como comprenderás Esto me afecta Más De lo que De lo que parece En cuanto Estáis cambiados De ropa Vamos a dar Un pequeño paseo Con el vasco Con la Con la compañera Y así Ya que le dejamos Dudas Y preguntas En el agua Nadie puede acercarse No sé que tenga Un vasco como yo O un bote No es Vale Es lo más Sensato Digo yo Si, si, si Pues Dame 5 o 10 minutos Y Claro Y estaré aquí Dentro Vale Vale Estaré aquí En la comisaría Cualquier cosa Te acercas A preguntar Vale A ver Que se me buggeó El tema En la chaqueta Cerrada Tío Voy Que No No es No es el tema De De serife No hemos hablado Es que Por IDP Fin Yo El que está Haciendo De psicólogo Y Unos cuantos más Que van a venir Antiguamente Éramos Cazarrecompensas Y Fin Se Ay Fin Y Henry Se volvió Mercenario Y entonces El viejo traje Que voy a desempolvar No es el de Policía No es el de Serif Sino el de El de El de No te preocupes Por eso lo aclaro Creo que te has pensado Que el que voy a desempolvar Es el de Serif Y no, no, no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.